Llegó Doña Rosa con Diego Miller No quiero ni pensarlo si falta Perón No quiero ni pensarlo, no Pídeme famosos, yo te los haré Guido tu masito, tal vez y te sien Bebes tu rodado, Marlin y Comar Se va a capovilar y me molochó Dale paso abajo y a mi madre Cualquier maradona, me si soy Pérez Hermano, camijao, cualquier barat O pachone que no miente mal Ah, no me lo esperaba No Excelentísima monja con barba Uh, la señal de la cruz como debe serse Cuánta paz me transmitís, eh Por favor, no ofendamos al señor No, no, por supuesto Esta es buena, eh, porque acá Con dos boludeces sos campeón mundial Mirá Sí Barbijo El barbijo de ayer El barbijo Ahí está Y tenés arriba algo negro Que es un pañuelo Acá es una remera Sí Este es un buzo, otro buzo Y abajo negro Ah, te quedás así, eh, te quiero así Sí, 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 sí Bueno, muchas gracias Pero la verdad es que podés entrar de nuevo Y hacer tu acting ¿Sabés cuál es el acting? Porque no lo hiciste ¿Cuál es el acting? ¿Qué acting querés? Se llenó de monja esto, boludo Si siempre... ¡Claro! Siempre haces esa pelotudez Bueno, por lo menos sosténela ¡Budo! Se llenó de monjas ¿Sabés lo que pasó? No, no, ¿en serio? No le podía enganchar esto Ah, ahí está Cuando salimos al aire Y estaba medio en pelotas Uy, que los nervios, ¿no? De la gente ahí esperando ¿Qué hará este flaco Gil? De hecho que Juanelo me dijo Tira Montemig Y dije, no, ya fue Claro, claro Pero sí se llenó de monjas esto, boludo No, está bien Nunca veo que se llene De la cosa que mencionás Pero bueno, está todo bien No, pero hay que tener cuidado Está bien, está bien No sé si no, ¿eh? Bueno, el rosa libre En mi caso Yo la verdad que... Yo ya no puedo pensar más Sí, no lo siento más Pero bueno, dentro de la libertad del rosa Como decía Está el cantado Está el tradicional Que recontra vale Están los serpenteos Que lo pueden ir mandando Y los stickers Yo estaba viendo clave de sol Y Mili Stegman llegó Y me pidió Que le diera una campera Ay, claro No sabía que podía ser tan fácil O quizás vos tenés Algo especial Vamos a arrancar con Feynman Que estaba Eduardo Eduardo En su programa En piso Hablando con el periodista Lo tenés a Cristian Martín Es uno No, lo tengo que tener De cara lo tengo Ahora lo vas a ver Sí, él estaba desde Londres El señor Martín Y en un momento Saliendo un poco De la coyuntura Empezaron a hablar Del pasado De Martín Como jugador de rugby Y todo termina así Mira A ver No, bueno Qué sé yo Algunos dicen que es el SIC Qué sé yo De qué jugabas, querido El SIC quedó en otro barrio Es un bulón No es lo mismo Jugaba de Pilar Empujaba De Pilar, ¿no? Se te nota Se te nota Se te nota Y allá en Gales En que Te saqué una sonrisa La primera vez En la puta vida Que te veo Que te veo sonreír Tres semanas contando muertos Eduardo Sí, no, no Por supuesto Cómo le metió La estocada final, ¿no? Estoy contando muertos No me hagas chistes Claro O sea, ¿qué querés? Que me ría Claro Igual Está bien pegado Pero bueno Feynman trató de descontracturar Y el pelado Debe tener unas imágenes Para mí no le cae bien Feynman Al pelado Ahí está Y no se quiere dejar boludear Aparte no se come ninguna Rackler Le tiró los muertos Ahí por la cabeza Y bueno Callate la boca Tenemos El Rosa Cantado Es uno viejo Que nunca habíamos pasado Mirá Doña Rosa Cantado Les vengo a traer un concepto Hace poco lo vi al famoso Mientras compraba el amor Un actor que se llama Juan Juan Creo que ayer Salió una noticia de él En fin yo fui a comprar queso Y lo vi a él Me miró Con cara como si yo No conociera a él Entonces yo le dije Le dije ¿Cómo sos? Juan Leirado Juan Leirado Si era él Juan Leirado Juan Leirado Era él Y fue positivo Ah Positivo Ah Ay Hermoso Muchas gracias al amigo Positivo para Leirado Veo que no anotás más Positivo o negativo Lo cual me parece Cuando termine el programa Lo escucho y lo noto ¿En serio? Yo había festejado No No Ay Y eso lo hacés para vos solo Pero bueno Si lo sentiste banco Gustavo Conti El marido de la negra Capristo Estuvo en pasapalabra Bien Y con El conductor que se llama Iván de Pineda Y en En un momento De Pineda tenía una data Que la tira Mira sobre Conti Escuchá No importa No importa A qué hora tenés que despertar Qué tenés que hacer Hay una persona que se despierta Todas las madrugadas Entre las 3 y las 4 de la mañana Para tomar leche con galletas Con vainillas ¿Vos me podés explicar Cómo hacés para 3 y media Para tomarte un vaso de leche Con vainilla Igualmente te voy a hacer Una introducción No, no, no Esto no es en cuarentena Que lo hago Esto es la vida Sí, pero ¿cómo es? Y nada Me agarras ¿Y qué querés? Esperá, pará ¿3, 4, con despertador o solo? No, solo, solo, solo Y si no voy Que yo no voy No voy a ir Claro Qué buenas vainillas Que me están esperando ¿2, 3, depende? Entre las 2 y las 4 ¿Pero esto es diario? ¿Todos los días? Sí, desde que tengo su razón Bueno ¡Claro! Es raro porque son vainillas Y es un tipo grande ya Es muy específico A mí me ha pasado ahora no tanto Pero en una época tenía la de despertarme tipo 4 de la mañana Con un hambre voraz Y comía algo Lo que hubiera picaba Pero no siempre lo mismo No, habla de un toque Y para mí, insisto El tema vainillas Yo creo que cuando cumplís 32 años No podés comer más vainilla O sea, sos grande ya Yo he comido vainilla Pero no tengo ese enganche con la vainilla Igual no podés comer más Por el que dirán Pero la vainilla es deliciosa La buena vainilla Igual la Caprito ya lo acepta, sí Sí, ya compró así Seguro que escucha, levanta y dice Este boludo de traer con la vainilla Con la vainillita Y se va para abajo Bueno, me podés hacer un congelado de Pineda Porque quería comentar El look ¿Es de Gobi? Sí ¿Es de Gobi? ¿Te peló? Se dejó barbita Él ya dijo que en medio de Lampiño no le crece Pero viste que en época de cuarentena Sí No sé, a mí también me pasa Dejarse la barba como para hacerlo más heroico, ¿no? Yo soy Tom Hanks El encierro Sí, claro Estoy dejando todo Pero bueno, sigo adelante así con barba Es mala barba la que tiene, ¿no? Es una porquería Sí, sí Pero no es mal bigote Y bueno, entonces dejate el bigote solo Listo Sí, sí Listo, listo Bueno, lo está probando Seguramente se quedará con el bigote Vamos a ir con un rosa del tradicional Dale ¿Qué tal, dos pelados? ¿Cómo andan? Bien Habla el Dani de Martínez Corrí el 2018 Y me crucé a Gabriel Schultz En un supermercado de las cuatro letras Sí Me llamó mucho la atención que tenía un carrito Con al menos diez paquetes del mismo café Del café este Que viene en un paquete azul Sí Vale Supongo que es negativo Porque él se podría comprar un café un poquito mejor Besitos Chau, chau Mira ahí está Schultz ¿Cómo? Es el que tiene el... No, no, pero no sé cuál es el café Es un café barato Y es más barato de lo que puede costar un café Ah, que no Que no es el que tiene los tubitos Exactamente Sí, sí, sí Ah, está bien Bueno, pero no lo puedo poner negativo Qué buzo raro tiene ¿No? ¿Qué tendrá ahí adelante? Porque... Uy, sí Está bastante panzón Y bueno, imagino ahora en la cuarentena de estar dando dos Está bastante panzón Sí ¿Cuándo? Estuvo flaco No, bueno, pero ahí se ve Viste que es una posición, postura de gordo Que te quedás así Sí Y la panza hacia adelante Las manos en la cintura ahí clavaditas Claro, claro, claro Bueno, buen rosa, ¿eh? Excitivo, ¿eh? Sí, sí, sí Buen rosal ¿Te parece que le pongamos a los rosas tradicionales rosal Y al rosa cantado rosado? Me encanta ¿Vamos con un rosal y un rosado? Me encanta, sí Dale, sí, sí, sí Espero acordarme ¿Rosáceo? ¿Rosáceo qué sería? No sé No Sí, rosudo Pero no, que tenga algo Rosáceo existe la palabra Está bien, pero Está bien, bueno No, no te enojes, monja Todo bien Lo que pasa es que yo tiro ideas Y caen en saco roto y duele Y bueno, monja Pero por ahí No es lo suyo Tamara Bella Sí En Instagram Sigue enganchada con ese tema De su porn, imagen A ella le sirvió muchísimo Sí Pero bueno La máquina del tapete Exacto Y se está enfriando un poco Ella había prometido Una segunda parte Es hora Me parece que lo lance Y lo que pasa es que ¿Cómo se para conseguir ahora a los famosos? Que huyen No, pero no te sirve Ya que es consumo irónico Vos como famoso ¿No dirías? ¿Sabés qué? Si te lo hago Tamara Porque Hace poco Un personaje Se llamó Marito Baracus Hizo uno de consumo irónico Bizarro A pleno Claro O sea que ahora No sé si van a ir por ese lado Para mí dio toda la vuelta Y participar en esto Sería bueno Ella hizo un video Hablando de este tema Mira Esa perra está viva Alguien alguna vez habrá sufrido bullying Sí Cuando te pasa esto Vos tenés que pensar ¿Qué te aportan ellos? Nada Entonces que nada te importe Vos creetela Crea tu mundo Y hace lo que tengas ganas Se viene el segundo video Y yo les digo Que este sí va a darle que hablar ¿No me chinás? Se viene el segundo video El lunes Lo publicamos Viste que es raro Va por muchos lugares Es raro Porque primero habla En contra del bullying Como si no le hubiera gustado Pero después Le encantó La Sí Que la llamó tanto de ella Y solo hablaron Para hacerle bullying Es raro Levantó la bandera de bullying Y ahí Demostró que está enojada Está en todos sus derechos Y le dijeron alguna barbaridad Pero después Igual Apuesto un Instagram Y te aparecen mil mensajes Diciendo que era una verga Lo que hiciste Y te querés pegar un tiro Y atrás Fijate como Tiene ese póster Que dice Supón Tamara Bella Claro O sea Es el hit de su vida Este Llegó fuerte Llegó muy arriba Lo que pasa Que fijate el choclo Que escribe ahí a la derecha Sí Y bueno Hablo un poquito De lo que decía recién Pero abajo Pone como Una posdate Dice Einstein Decía Dos puntos A mí me molesta eso Claro Pero escuchá Los libres pensadores Siempre parecerán locos Para aquellos que no pueden ver Más allá de lo convencional Nunca te disculpes Por evolucionar E ir más allá De la zona de confort De los demás O sea Ella No es una libre pensadora Eso el mismo video Que hicieron todos Pero eso es para el ojete Hay muchas Con pilo de gente cantando Y salió de su zona de confort Para arriesgar Lo que pasa es que Es como decís vos No Se la está creciendo mucho Me parece Con poquito Y yo la banco Y yo la banco Me gusta Me gusta Me gusta el personaje Me gusta todo Me parece que Cuando haces el personaje Que no me entran las balas Realmente tenés que mostrar Que no te entran Claro No tenés que flaquear Hablando del bullying Claro Exactamente Bueno Y no compararte con Einstein Algo bueno está Es no compararte Nome con Einstein Lo que pasa es que También no es bueno Eso ir bien arriba O sea Si me voy a comparar Con alguien Me voy al carajo Yo soy como Einstein Es que esta chica Tiene humor A la hora de armar todo esto ¿Hay algo de ironía O no hay ningún tipo de ironía? Eso es lo raro Claro No, el video original Era sin ironía No había ninguna ironía Cuando miraba al horizonte Yo creo que cuando ella Terminó ese video Dijo Qué bueno lo que hice Los tengo a todos Claro Y que se viene Se viene esto Mira Ella lo puso en su Instagram En su story Dice Después de su pon Tamara Abella Hará un video De Hey Jude Qué lindo O sea sigue ahí Con los Beatles Y se la juega Con Hey Jude Andá a saber Lo que saldrá de eso Mi morbo Me pide saber Después de una comparación Del primer video Y el segundo A ver qué famosos Dijo No, yo me bajo De esta Y quién dijo Voy a bancar los trapos Yo creo que Mariano pasado Está Y lo vamos a tener Aquí en el Doña Rosa Tenemos stickers Stickers Sí, sí Muchos Por cierto Así que vamos a ir Seleccionando algunos Supón Ah, y el perrito Pero esto Hace un segundo Lo hicieron Hace nada Ahora el perrito Ya es una versión fea Es supón Sí Dice Cuántos muertos Y atiendo boludos Como vos Cuentos muertos Cuentos muertos Oh Terrible Oremos ¿Quién es ese? No sé No sé A ver Leeme esa, Mili Es que tengo canje O gente La vida está difícil Dice Schultz Puede ser No, pero un canje No, si no lo compró Sí Leemos, Mili, dale Chupame un huevo leirado No sé Está bien Tecíe tiene que estar ahí Siempre Ah, Tecíe No lo había reconocido No lo había reconocido Con esas que tenía en la cabeza Es verdad Está bien Tecíe re flaco Que tiene coro Tecíe viejo Rey viejo Ah, ahí está El nombre del panza De Mili De Juanelo Amén Ay, muy linda esa Ya empiezan a llegar las tuyas Como monja Se llenó de monjas, boludo No jodas Edu Porque te rompo todo Ahí está Seguí vos, seguí vos Soy la versión Manaos de Bermúdez Dice Guillén Y madre Teresa De San puta Ay, mirá La que bailaba en la nariz Esa es la nariz de quién La nariz de Cris O la otra No, la tuya me parece Uy, me olvidé Se llenó de monjas Boludo Es verdad Me olvidé Y ahí está Hasta ahí llegamos Bueno Leticia Bredici lo volvió a hacer Sí, eso lo vi O sea, hace poco Y ahora Cortás el teléfono Mala gente Es de mi hijo Es realísimo Como escribe aparte Y sí, sí Quizás no está en sus cabales Pero bueno Algo con la camioneta pasó, ¿no? Evidentemente Tampoco hay que Sí, se volvió a la camioneta No hay más Basta de abusadores Maltratadores No violencia física Esto es violencia Mentiras O sea, se habla de violencia física Se puso medio oscuro Sí, sí, sí Pone mentiras Y la S en blanco De manera tal Que quiere dejar en claro Que hay muchas mentiras Ah, bueno Quizás Mañana agarra y pone Copy, paste Y pone perdón Por generar una noticia So O no Acá Evidentemente Algo hay de parrilla, ¿no? Sí Es una relación tumultuosa Sí Algunos dirán tóxica, Mili Pero ¿Vos sabés? Yo te tengo que preguntar Porque generalmente Las relaciones tumultuosas ¿Cómo cogen? Se caracterizan con No sé si es verdad En este caso Y si lo tengo en mi bio Sí Alguien, bueno A lo mejor no A lo mejor en este caso No lo tuviste ver ¿Estoy? Sí, estoy Igual yo lo tengo en mi bio O sea Yo no soy el otro No, está bien Pero ¿Qué Usted? ¿Qué ve usted? No, no Yo veo lo siguiente Mientras estaban Haciendo el amor Sí Muy amorosamente Ella estaba Escribiendo esta story ¿Eh? Exactamente Así funciona La cabeza De esta chica O sea Un amor Una acogida Tradicional O sea No había nada malo Sin embargo Ella escribía Como despechada Inventando una historia ¿Él no veía Que estaba haciendo un perrito? ¿Por qué él Cómo no ve el celular? Era un perrito No Él ve Y él le dicta ¡Ah, no! ¿Entendés? Están enfermos Exacto Nos estamos metiendo En terrenos pantanosos Pero es lo que pasa Hay que decir A él le gusta también eso A él le gusta Puse de cosas feas En redes Él dice Ahora Vardíame por Twitter Y eso Mientras hacen el amor ¿No? Uy Dios Es muy raro Es muy raro Rarísimo, Mili Ay, ay, ay No entiendo nada No entiendo nada Ay, ay Se me complicó eso Con Lo tengo en mi bio Pero el otro es un personaje Bueno, habrá que Solo se ha metido usted en esa No, bueno, bueno Son cosas que pasan En vivo O el vivo es así Tenemos ¿Cómo era el Rosa tradicional? Un Rosal Ahí lo tengo escrito Un Rosal Rosal Queridos Les mando un Doña Rosa Yo no recuerdo Cuántos años hace Creo que era Casi 10 años atrás La banda de Gustavo Guillén Se vino a formar Con Bueno, mi hermana Que toca el bajo Acá en Rosario Sí Fue muy loco Porque trajo toda la banda A ensayar Y a arrancar el proyecto Y bueno Estuvieron ensayando Todo un fin de semana Llegaron a hacer Una sola presentación Y obviamente Después la banda Siguió en Buenos Aires Mi hermana se quedó acá Así que fue muy loco Le paso la foto Fíjense que loco Que ahí Somos Tres bateristas Yo soy el de Gris Ahora estoy más o menos Como Diego Fresca Arcella de Rata Gustavo Guillén Y el otro del medio No tengo idea Quién era Qué buena foto Con Guillén Qué bien Fuera de peligro La banda de Guillén Fuera de peligro Ahí está Hoy fue un día Guillén Y bueno Igual no me dijo Positivo o negativo Positivo Porque se va a atallar Llego a la banda Bueno Positivo Guillén Sí Por la onda que tiene ahí Bueno Baclini Salió por Skype En el programa De Guido Katska Ahora Guido hace esa ¿No? Saca a un famoso Por Skype Los hace jugar Él está en el piso Bien Bienvenidos a bordo ¿No? Y La idea es que muestran Las casas Y en este caso Baclini muestra Una casa tecnológica Que te caes de culo Baclini está haciendo La cuarentena con la mami Viste que él es muy mamero Es mamero Sí ¿Pero qué pasa De ser el dueño Del Palacio de la Cucaracha? ¿Tener una casa robótica? Ah bueno Pero el Palacio de la Cucaracha No se llama así Se llama en la oportunidad Y hace Hace mucha guita Él con eso Hace mucha guita Sí Es un tipo poderoso Te decía Está haciendo la cuarentena Con la mamá Viste que él era mamero Pero hasta Mamero pleno Pero ya Mamero Cogemos ¿No? Un poquito Y pero ser mamero A cierta edad Ya está mal Imagínate en esta cuarentena Deben haber Yo te lo he preguntado después No yo ya dije Cómo cogían ¿Con la madre? Sí Sí Mirá que enfermo Vos no estabas Pero bueno Fijate lo importante Es la casa tecnológica De Baclini ¿Eso qué es? ¿Un espejo? Un espejo Es un espejo Con el televisor atrás Invisible Que se prende Cuando prendes la tele ¿Cómo? ¿Eso es un espejo? ¿Esa es la tele? Claro Pero hace Hace también de televisor A ver Si lo puedo mostrar A ver ¿Pero vos mirás la tele ahí? Claro Ahí está ¿Ves? Ah perfecto Mirá Está bien Perfecto Mirá que bien A ver apagalo Sí Es buenísimo Encima él siempre sale en la tele Entonces es como todo el tiempo estar mirando tele Claro Pará Enfocá la pared Enfocá la pared Enfocá la pared Esos son parlantes Enfocá la mesa Lo que pasa es que no tengo No me andan las pilas ahora Porque como nunca era chico No me andan Pero este vive en una feria de las vegas A ver Me encanta esa mesa Que sea chica y sea grande Sí Me gustó lo que dice Guido Este tiene todo el lugar donde no va Tipo Sí No entendí esa Parecía un cuadro y eran parlantes Parecía un espejo y en la tele Ah es verdad A ver si es reloj Claro Ahí hay un patrón ¿Por qué compré todo eso? No le gustó Sí Para mí le copa a los chiches Es muy chichero Obvio Y el televisor ese Está bueno ¿no? La pantalla Una pantalla Es que me parece que tiene un reflejo de mierda Lo que pasa es que hay que ver cómo se ve ahí en vivo Se ve bárbaro Se ve bárbaro Lo que más me gustó de la mesa A los parlantes quizás en un tercer puesto Pero Qué linda casita ¿no? Y lo que debe ser la cama Andás a ver Todo con chiches Qué linda Por eso Cintia tampoco puede soltar ¿no? Porque Baclini es muy muy apetecible Desde lo físico Desde el dinero Y desde esta cabeza loca ¿no? Qué muchacho interesante Interesante Y De Brito Ya que estamos en Mundo Baclini y Fernández Tuitea lo siguiente Mirá Dice Ahora Cintia Fernández Contratada por la competencia De la empresa de Baclini Esto recién empieza Y abajo pone Mientras Baclini muestra su depto En lo de Guido Pero para ¿Cuál es la empresa De la competencia? Y mirá Abrí Abrí ahí Tienes cuenta Que la tienen que llamar Y fijate la foto de ella Que está rezando No sé qué mensaje da ¿no? Pero Está rezando al bazar Ahí está Ahí está ¿Ella llamó al bazar O el bazar lo llamaron a ella Para vos? No Bueno Ella tiene estado Con mucha bronca Puede haber llamado al bazar Para mí sí Fue Primero Bueno Que se acepte Igual Bueno Que sea A lo mejor este es una story Bueno Seguirá Porque se ve que Cintia Tiene mucho rencor Y no piensa No piensa olvidar Tenemos Hay Tanda Entonces Yo voy a pedir algo Ahí tengo Rosales Tres Stickers Cuatro Serpenteos Cero No pero ¿Cómo Stickers? Stickers Está bien ¿Cuál? Stickers No se decía Rosa Rosales Rosales Que son los tradicionales Tres Ahí está Y rosado Es cantado Rosado cero Serpenteos cero O sea Vamos a por lo nuevo Muchachos Serpenten No les pedimos nada Nada El rosa que tienen Cántenlo Si es posible Por favor Cántenlo Dale Bueno Tanda Y ha llegado El serpenteo Que pedimos Por lo menos El primero de la noche Mili Vos sabrás calificarlo Y quizás Dale un consejito O no lo A ver Terminó Para Ah Me encanta Ese mashup Que mandó Me gustó Los hombros O no O faltó un poquito De sinuosidad No Es un serpenteo En el cual la cabeza Va para el otro lado Que para mi es raro Es No es el tradicional No Es rupturista Para los clásicos Está mal Pero bueno Pero A solas le decían Que lo que hacían No era tango Por ser tan rupturista Pero parece que te pibes Bueno Pulgar para arriba Entonces Innovador Sí Y Vomitando pelados En nuestra cuenta de Instagram Por favor Lo pueden bajar Ahí está Tenemos algo de Vignolo y Ruggeri Ya todo el programa De Fox 90 minutos Sale por Skype Entonces En un momento Todos No hay ninguno en piso No Imaginate que Ellos cuando estaban en piso Ya medios iban por las ramas Y hablan de cualquier boludez Imaginate ahora Vignolo en su casa Si medio tirado Y Ruggeri también Ya hablan de cualquier cosa O sea El fútbol queda en la nada Encima no hay nada Y aparte no hay fútbol Claro Ahora lo que están haciendo Los programas es ¿Quién fue el mejor jugador De la historia? El mejor arquero de Boca Y bueno Y ahí tiran una hora En este caso ¿Quién fue el mejor arquero de Boca? ¿El mejor arquero? Romo Navarro Montoya ¿Quién fue? Oscar Córdoba Oscar Córdoba Oscar Córdoba Exactamente Segundo Navarro Montoya Tercero el Toro Genaro No Y Gatti Ah y hablando de Gatti No Gatti era un perro Se recuperó del coronavirus Si 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 Así que 75 años Muy bien Viene el loco La tajada de su vida Le pateó la parca Y voló al ángulo La sacó con mano cambiada Lo que te iba a decir Es que empezaron hablando Acerca de ¿Quién cumplía años hoy? Le tira Viñolo A Ruggeri Un famoso deportista Mira escuchá Vale No Miércoles Miércoles Y si no sé Miércoles 8 Si no sé Miércoles 8 Miércoles 8 No sé que día estoy Que día estoy Le doy para adelante Miércoles 8 Es el cumpleaños De Shaq Sting Y de Frey ¿De qué? De Shaq Sting Y de Frey Dos filósofos O sea Dos filósofos Frau 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 el psicólogo Frau ¿Cómo? ¿Cómo? Freud Freud ¿Cómo? Freud 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 Que lo lee No hay cita Todo el día ¿Lo conociste? No, ahora lo conocí Lo conocí ahora Si estoy escuchando Todo el día Pero nunca te cruzó ¿Susaste a Freud? No, boludo Si, no está más Ya lo boludea en vivo Pero el otro tira Fraud O sea Estuvo rarísimo No entendí nada Al principio Decía En el cumpleaños Tiró dos nombres Rarísimos Pronunciados para el orto Roger tiene una cámara De costado mal Pero igual Se los cruzó Se los cruzó Fue una cosa No, el hit es que en vez de Freud Dice Fraud O sea, podés decir Freud Fried Pero Fraud ¿No? O sea Desconocés a alguien Que saca cualquiera Nunca lo viste No sabés ni de qué estás hablando Y se ve que Viste que dijo Que Nancy La mujer Está con la serie Con los libros De Freud Está enganchadísima Imagínate Ruggeri Que no entre en esa Ni en pedo Y se los cruzó A Fraud O no En la calle Me parece que todavía Lo está pensando Tenemos un rosado Y no es un pezón Les canta un rosa Que de mi prima Ella iba al colegio Con una piba Esta piba Era la hija De un conocido gordo Él sale Es metro Y no es gracioso El gordo Jules Y es negativo Negativo Para el gordo No sé si negativo Porque no te gusta a vos No, bueno, ¿por qué? Sí Él conoce a la prima Sí A lo mejor La prima decía Es un torero este Ah, ok, ok ¿Listo? Yo le pongo negativo Negativo entonces Tiempo de coronavirus Cambia La dinámica De los programas Y en este caso Intrusos Que lo tenía real Desde la casa Después Salió de la casa La de Amato Que tiene un hijito Y en este caso Fue por el control Estaban todos por teléfono Casi A eso voy Y después lo comentamos Mirá Todo Y hoy hemos decidido Juntar al Dream Team Dijimos Por favor Vamos a juntar al Dream Team Más allá de los que están Exactamente Más allá de los que están allí en el piso Estamos todos Así que para que vean Que el equipo está intacto El equipo que gana No se toca ¿No chicos? ¿Qué gano? Ponele 20 años papá Por supuesto Ponele Bueno Ahora Dream Team Y Damián Rojo No van de la mano O sea Todavía a mí me gusta Rojo No pero acomódamelos Acomódamelos en orden de importancia En piso estaban La Tauro Y Payares Me parece De los cuatro que estaban allí Te digo yo Para mí El más grosso es Lusic Hoy Sí Estoy de acuerdo Segundo Ambrosino No Por historia Vos no vas a respetar a un Ambrosino Vos sos un mal educado Ambrosino nunca logró hacer bien La transición de Movilero a Panelista En Panelista no tiene un hit No Entonces ¿Quién es el 2? La de Amato Rojo No Rojo es un periodista del carajo Pero no Y bueno Pero es el que da la seriedad Sí Puede ser No digo Lusic Rojo D'Amato o Ambrosino No para mí es Lusic Ambrosino D'Amato o Rojo Y en esa muero Pásate que pedir perdón Y Fue impracticable esto Y salió muy mal Porque Muy difícil El delay Ya con Así ya se complica Con vos Cuando salen 2 Ya es Una cochambre 4 Hay un delay asqueroso Todos se pisan Es una porquería No y aparte No es tan importante Lo que están diciendo Como para que amerite Que estén todos Porque si bueno La verdad que es una super noticia Tengo uno En Nueva York Otro en Brasil No Están en sus casas No es necesario que estén todos juntos Está Rojo ahí en el patio De hecho Quiero que analicemos los fondos Si podemos A ver Mirá el de Rojo Una pared de ladrillos Que no dice nada Júgatela Poner un póster ahí De Terminator Algo Un póster de Terminator Rojo En serio te digo O de las Tortugas Ninja Si Y después El fondo este Love Me gusta Si Si El fondo de la ¿Qué? Hacer bien un poquito Y me parece que tiene linda casa este Y lo merece Porque ayer hizo los escandalones Lo hizo desde un lugar Que parecía como un gimnasio propio Mirá los dos tienen love En este caso All you need is love Sí Ahora pegó mucho el amor Ahora se ponen todo Ahí el amor adelante Y que termina la cuarentena Y se acaban las rencillas Emilio O sea El mundo cambia Vamos a estar acariciando Ciervos por todos lados Porque van a tomar la ciudad Y tenemos aquí a Ambrosino Que él es amor Fíjate No necesita poner nada Porque él es amor Es verdad Muy cierto Fíjate los pelos de Ambrosino No es una cosa de loco Igual a lo que tiene a la izquierda A la corona esa ¿No? Es verdad Es verdad Y se parece a eso ¿Te acuerdas que lo regabas Y le crecía en el loco López? Sí Es un loco López Es verdad Es verdad Bueno Tenemos Me dicen Un serpenteo con filtro Adelante Adelante Oh No No, no, no ¿No qué? Es increíble En cámara lenta Vomitando No En un slow motion De pésima calidad Pero bueno Valió la pena Pero sí Muy bien Muy bien Aprobás eso Basilota Hugo Sí Postea ahora cada rato largo ¿No? Pero bueno No postea mucho últimamente No, no Pero cuando postea Está guardado En este caso Posteó cocinando Unos penes Y entonces Vale la pena ponerlo ¿No? Por favor Enfoque bien Camerwoman Camerwoman ¿Qué se cree Que se llama Alfajor Nada más? Mira Ah ¿Cómo me llamo yo? De apellido Bachilota Pena rigatti En la cuarentena A ver Un po' de formaggio Sí Caviar Son unos fideos Con salsa Y de Para él todo es caviar ¿Está bien que use caviar Para esto O era solo reservado Los alfajores? Me parece que Son unos fideos Pero de cajas Clásicos No hizo nada No, no Más un carajo Medio que se quedó Estancado Y se quedó preso Del caviar De su frase Sí, pero ¿Cómo no Quedarte preso de eso? Es difícil Está bien Pero necesitas Tres latillos Mínimo No tenía Bueno Cameraman Camerwoman Bueno, está bien Pero Cameraman Arrancora Camerwoman Es verdad Dejalo En serio No seas tan duro Con él Y la mala suerte Vacilota Que iba a estar En el bailando Y ahora está Guardadito Esperando que No le pase nada ¿No? Como todos Como todos Y sabés que no Llega para el 2021 No No llega Digo, a él sí Va a llegar bien físicamente Pero no va a llegar Su impulso mediático Sí Está desinflándose De a poquito Está desinflando Ojalá me equivoque Ojalá nos equivoquemos Yanira La Torre Está muy preocupada Por su hijo Dieguito Tiene 17 años Creo Y la cuarentena Le está pegando mal Viste Ya no sabe que hacer Imaginate un pibe Que no tenga jardín Como tiene Dieguito Si no Pajeate a morir O sea Eso lo está haciendo Tiene 17 años Y está todo el día En su casa Pero pajeate Diez veces por día Hasta que a la noche Te desmayes Y así pasa la cuarentena ¿No? Llegar exhausto a la noche Claro Pero bueno Se le complico a Dieguito Imaginate que Yo creo que el papá No debe estar muy presente ahí ¿No? A ver Pero no sé a dónde vas ¿Por qué? Ah Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo después Mirá Sus amigos Le afecta estar todo el día Juegan mucho a la play Yo creo que va a terminar tonto Estar toda la noche despierto Me está acostando Con él La idea es que Que me dice Estoy deprimido Yanni Yanni Nos pasa a todos Sí, por eso Nos pasa a todos Juegan online Por ejemplo Empiezan a las 12 de la noche A la edad de Rocco Empiezan a las 12 Hasta las 4, 5 de la mañana No, no, no Está igual Yo estoy en la cama Y lo escucho gritar Y pelearse con una máquina El otro día me asusté Y le dije Flaco No podés seguir peleando Contra una computadora No, no Pero me parece No, pero A lo mejor no está veniendo Con una máquina No, no A lo mejor está veniendo La puta que le acaba De clavar un gol En el FIFA Está peleando Con un uruguayo Con un tailandés Andás a ver Claro, un poquito más de respeto Con ese tipo de peleas Ubicate Y después Entiendo la situación Yo me acuerdo De haber jugado 4 horas al age O 5 Y quedás medio pelotudo Y realmente No estás aprovechando Mucho tu vida Depende Que también hayas hecho Cuánta madera Hayas cortado Y lograste Tener una buena Capitrisa Ahora No puede ir Diego Fernández Un poquito O sea Dos horas ¿Eh? ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué puede hacer Diego ahí? Póndele algo Tenés un Vamos a patear penales Vamos Vamos a Claro Pero para mí Diego Fernando Está En la computadora Viendo algo Medio escabroso Y Yanina Está en un live Puteándose En un live de Instagram O pensando A quién A quién le va a tirar mierda Mientras Diedito Junior Está en esa ¿No? Bueno Está bien Está bueno Cada uno hace lo que puede ¿No? Tenemos un Por ejemplo Este serpenteo Mirá A ver Que vean Que el equipo está Intacto El equipo que ahora No se toca ¿Quién era ese? Lo veo conocido El equipo está Intacto El equipo que ahora No se toca Qué buen serpenteo Al final el que serpenteaba Era el oso Y ese equipo que ahora No se toca Sí No Eso decía Rial Mili En el audio Queda bien Igual Sí Queda bien Sí Sí Me encantó lo que hiciste Amigo Cuánta magia Este le tengo cara conocida Pero no ¿No? Para Shazam Digo Para Shazam Se parece a Frankito Se parece a Frankito Bueno No Ah Shazam Claro Un Shazam de caras Shazamiaro Lo Shazamiamos A ver quién es A ver Lo tomá Lo tomá Primer Shazama Ollente Evidente Dos pelados Sí Lo agarro Muy bien Y ahora va a tirar el nombre Y apellido Y todo Pronto lo sabremos La Albinoni Se guardó Una semana Casi Y volvió por Instagram Pero que estaba planeando Alguna Algún videíto Nuevo Y evidentemente Sí Porque mirá 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 este chistazo ¿Qué pasa? Mirá Ya me gusta Sí, está bueno Ya se larga la previa ¿No? Anda el grano Malbinoni Sí, está bien Después se le entre Está bien Dale Que ya el chistro Seguí cortando Dale ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien Bueno, aquí me ven Como dijo don Alberto Saldremos Cuando podamos Ya te tengo, eh Ya te tengo Ya te tengo Le dije a la liguestrina Curiquipapapá 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 Ay, ay, ay No, eso fue excelente ¿Qué decía? Curiquipapapá Curiquipapapá ¿Qué decía? Ahora lo vamos a tener seguro Y eso Me encantó ese final No me estaba gustando tanto Y el chiste podamos ¿No te dolió un toque? ¿No te hizo bien y mal Al mismo tiempo? Listo Pero ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí me ven No lo hagas Como dijo don Alberto Saldremos Cuatro pocos Qué cabeza de mono, eh Hermoso Ahí tengo, eh Ahí se viene el bailecito Y el cántico Curiquipapapá 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 3.387 views Hace cuatro horas Así que es un buen número Para arrancar, eh No lo puedo creer Me encantó Qué bueno Es una señora grande Haciendo payasadas El podamos Me parece que está bien Porque es de señora grande Sí Hasta ahí no lo criticaba Y el cierre Está por todo alto No, el cierre Me deja a mí también pasmado Bueno, a ver Don Alberto Salveremos Cuando podamos Sí A ver Sí Ya te tengo Ya te tengo Curiquipapapá 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 Ay, ay, ay Bueno Qué lástima que no estamos a tiempo De que manden sus Curiquipapapá Uy, para mañana Bueno, guardá el curiquipapapá Y mañana lo hacemos Dale, dale, dale Mientras tanto te digo que Y volvemos al programa De Guido Katska Porque Sí En este caso le tocó A Mauricio D'Alessandro Mostrar Sí Su casa por Skype El abogado D'Alessandro Y muestra el baño Tiene una cosita Que no está buena En el baño Mirá Cuando me siento Me lo hizo tan chiquito Que me pegó No podés pensar No podés pensar No podés hacer fuerza No podés hacer fuerza No podés hacer fuerza Porque ya tuve Dos veces Tuve que ir al Mater Dei No, claro Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento Hacés así cuando estás cagando? No Cuando haces Por hoy viene medio trabado ¿No? Cuando viene Sequeira La cosa No tenés que hacer Nunca ese movimiento No, pero Te reto No Te dejes atrás Te dejes Te dejes más recto Que No No Hacés así En un momento Hacés así Porque te duele todo Y haces Se va a bridar Se va a hacer una brida De durarse tanto Pero pone Dirige Sequeira Eso que dices Sí Sí Y te duele Te duele tanto Que medio te encorvás También Encima que Dijo el Mater Dei Se debe recortado Claro Claro Bueno Vamos con Un serpenteo ¿Es cierto lo que está ahí escrito o no? Tenemos stickers Está bien Stickers Uy se me está rompiendo todo el disfraz No bancalo Faltan 7 minutos Ahí está Dale Esta HDP Habla de bullying Y mirá como me vistió Es verdad Es verdad Sálvenme Yo lo digo Caviar Está clavado ahí Estos fideos Bueno Son caviar Sí Está bien Algo que decía Soy tu caviar Hugo Le dice Ahí un murciélago En serio dijo Que soy el Dream Team Llevame Dios Hasta él mismo ¿No? Se critica Sí que sí Uy mirá quien está ahí Toro Genaro Oh Sí La TV Yo diría en tiempo de coronavirus ¿No? Sí ¿Qué es eso? Es una porquería Panza y mili ¿Mirá? Uy hermoso Aguante Fraud Aguante el Palacio del Escarabajo Sí Cuando vos apretás este botón Se mueve todo Pero no tiene pilas ahora Mal yo Es verdad Te tiene que haber puesto las pilas Antes de estar ahí Y sí Libérenme de esta psiquiátrica Dice el perro al final E igual MC al cuadrado Excelente Lo que hemos visto hoy Hay uno más Yo solo Escribí lo que me decía él Según Él se calienta Él se calienta Sí Uy tenías razón vos al final Y sí Aníbal High Aníbal High Ay sí Sigue mandando redonditas Sí Mátenme Mátenme Dice el perro Año 2045 Te conté lo que pasó Con el tema Supón Bueno Te cuento Dice Y así terminamos ¿Qué hay ese video? No, 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 no Curiki Ah, mandaron un Curiki papapá Habemos Curiki papapá A ver Ah, lo estamos pasando ¿Dónde está? Me encantó A ver su casa ¿Qué tiene ahí? Tiene mucha porquería ¿Es un taller? ¿Qué es eso? Un taller, ¿no? Buen Curiki, ¿eh? Ay, pero encima se va a decir Tac, tac, tac Para mí arregla televisores O algo así Sí, sí, sí Bueno Dignity Así como muchos famosos Hacen su live Por Instagram Lo hizo Calu Rivero Que en realidad es Dignity Porque ella quiere Que la llamen así Dignity Ahí está ¿Sigue en París ella? Y supongo que no está Acá en Argentina no está No, pero en Nueva York Bueno, no importa Y vos, si decís Va a haber un live de Dignity ¿Qué esperás? Qué difícil lo que me preguntás Porque algo excéntrico Pero no sé qué Porque puede ser cualquier cosa Para mí, acá cumplió Con las expectativas Mirá Yo espero que me dé Alguna lección de algo No No hizo nada más ¿Eso hizo todo el slide? Sí Ay, qué chica Para mí está buenísimo El personaje pide eso Es un personaje rarísimo Sí Con salidas raras A eso le faltaba solamente Un curiqui pa 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 Eso Se estaba Y para mí tiene un mensaje Yo estuve tratando de ver Para mí así se mueve el virus ¿Viste? ¿Qué? ¿Entendés? ¿Y qué? No ¿Y qué sirve? ¿Es informativo? Es informativo, claro ¿Podemos prevenir algo con esto? No, no, no O quizás así hay que laverse las manos Ah, ahí está Ahí se lava un poquito Ahí está, sí Porque una de las vedettes De esta pandemia Es la mano ¿No? De donde más te contagiás Por ahí Bueno Interesantísimo Lo que hizo Dignity Nosotros tenemos Otro curiqui pa 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 Está jodido Filmado en sticker Saldremos cuando podamos Saldremos cuando podamos Curiqui pa 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 Curiqui pa 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 La albinoni llegó ahí Es la perfección ¿Qué le estaba haciendo la tierra ahí? A ver Ahí Para mí A ver Otra vez ¿Sufrirá la tierra con eso? No, no creo Por ahí sí Es una máquina Que le está sacando todo el poder No, le está poniendo Está poniendo algo Ah, no Es como una inyección Una vacuna Sí, le está vacunando Ahí está Bueno Me gusta que no sepamos De dónde viene esta persona Una maravilla Muy bien Hemos finalizado ¿Te parece? Me pongo bien para irme Porque no me puedo ir He hecho un desastre Dale, monja Dale nomás Ah, no Pará Me queda colgado una noticia ¿Cuál? ¿La de Mónica Ayos? No La vengo pasando Y no me das bola ¿La viste de Mónica Ayos? Sí Está bien Dale Pusiste vacilote Y no ponía Mónica Ayos Y te pongo a ¿Sabés con qué vamos a cerrar? Y te cierro la boca Reinaldo Guaveque ¿Qué está haciendo? El viudo ¿Sabés qué está haciendo El viudo de la elfa? ¿Ahora? Sí, que tiene la pera así No, pero mirá lo que está haciendo A ver Acá Un periodista Que se llama Agustín Lago Un periodista de Rosario Tira esta información Hace poquito Dice La policía de seguridad vial Detuvo a dos personas Que se desplazaban En un vehículo A la altura del kilómetro 22 De la autopista Rosario Santa Fe Llevaban casi 5 kilos De cocaína Uno de los detenidos Es Reinaldo Guaveque Conocido como El viudo de la elfa O sea En el medio del quilombo Este Donde te para la policía Cada 3 metros Este se la jugó Y lleva 5 kilos De fafafa Sí Lo extraño aparte Es que vayan de a 2 Si vas de a 2 Te van a parar Reinaldo Igual te paran siempre Pero bueno Es cierto que no revisan Tenés razón Van de a 2 Y aparte Yo creo que lo pararon Y no la piloteó bien Para mí Él pensó Que siendo Reinaldo No le iban a decir nada Tipo O por ahí Lo pararon Le dijeron Y al toque Reinaldo dijo No llevo cocaína No llevo Tranquilo Bueno Hemos finalizado Nos vamos con otro Curiqui pa 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 Evidentemente Se han acumulado Mañana Pueden volver Los Curiqui pa 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 A ver este Curiqui Curiqui pa 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 Curiqui pa 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 No Desde una cosa Cuanto laburante Que hay Que estaba haciendo Era de día Era de día Ponelo de nuevo Mirá Curiqui pa 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 No se escuchan fuerte afuera Mirá El otro estaba en Australia Escribió que era desde Australia Ah Acaba de escribir el anterior En una planta de paneles solares Ollente que estaba En Australia En una planta de paneles solares Así que estaba haciendo algo bueno ¿No? Porque los paneles solares Le hacen bien a la tierra ¿Está haciendo algo bueno? Esto es lo bueno que está haciendo El Curiqui El Curiqui Nos vemos mañana ¿Te parece? Dale Chau chau